Educas a tus hijos para que no hablen con extraños en las calles. Enciendes todas las alertas cuando se les acerca a alguien sospechoso en un lugar público, pero los dejas estar en la computadora hasta altas horas de la noche y les regalas dispositivos con internet ilimitado cuando son menores de edad. Rápido, fácil e irresistible, así es el acceso que tienen pederastas, ciberacosadores y abusadores sexuales que son depredadores en línea. Hay iniciativas, campañas, proyectos e inclusive peticiones para que el Código Penal tipifique los delitos de los explotadores sexuales en la red, pero las cifras de casos y pequeñas víctimas siguen en aumento. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la creación de sitios web, cuyo contenido se alimenta de material pornográfico que involucra a menores de edad, de acuerdo a datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y uno de cada 10 menores entre 12 y 16 años ha recibido mensajes de carácter sexual por internet, según una encuesta promovida por la Comisión Europea en su programa Safer Internet. De acuerdo a datos de UNICEF, 16.700 sitios web muestran imágenes de abusos a niños de los que 73% son menores de 10 años. Estadísticas de la Asociación Mexicana de Internet demostraron que la presencia de niñas, niños y adolescentes en la Internet, ha incrementado en los últimos años. Actualmente, el 38% de los usuarios de Internet tienen entre 6 y 18 años de edad y se estima que, en promedio, la incursión dentro de los espacios digitales inicia a los 8 años. En México, la ley establece que el Código Federal Penal, en el artículo 200, que se penalizará al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte a menores de 18 años de edad libros, escritos, grabaciones, films, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio. Sin embargo, a la fecha no hay una ley que aplique al contenido de Internet. Solamente si se trata de menores de edad se considera pornografía infantil. En lo que va de este año, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reportó 100 casos de pornografía infantil, de los cuales solamente dos fueron llevados ante un juez. A su vez, en este año, la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, detuvo a seis presuntos delincuentes de producir y distribuir pornografía infantil. Administraban perfiles falsos de índole pederasta en redes sociales. Pero procesar a pedófilos es tan difícil como obtener pruebas de sus delitos.